¿Te enteraste esta tarde de las protestas contra Peña Nieto en Londres? Pues más de 30 mil personas compartieron imágenes de las protestas en la capital del Reino Unido y muchas de estas imágenes y mensajes de protesta pues no se dieron a conocer porque un ejército de bots, como en otras ocasiones, encerró literalmente a la protesta virtual. Al centro de esta gráfica vemos a las personas compartiendo mensajes, carteles, fotos, todo lo que se dio esta tarde en Londres y este cinturón de bots que son más que las personas reales pues literalmente encapsulan la protesta. Entonces así como en las calles se encapsula manifestantes en la red, esta es la cuarta vez que vemos este fenómeno del cinturón. Primero fue con Obama cuando visita Toluca en febrero del año pasado, luego con ya me cansé, luego con ya sé que no me aplauden y en esta ocasión pues repetimos, vemos la repetición de este fenómeno y lo peculiar es que también este 3 de marzo encontramos no solamente los típicos bots que repiten estos mensajes spam, sino que en esta ocasión bots que literalmente aplauden lo que dice Peña Nieto. Aquí dice este bot, Peña Nieto reconoce el papel de Reina Isabel II. Entonces así hemos pasado de la represión de los mensajes de protesta. Como la gente no aplaude, pues ahora están contratando bots que aplauden. Hay que seguir preguntando quiénes controlan estas redes de bots, quiénes financian, quiénes pueden programar con toda esa capacidad. Y también te pedimos ayuda para nuestra colecta que estamos haciendo para crear un software que nos ayude a detectar estos ataques de una manera más rápida. Aquí ya tenemos nuestro fenómeno 100 dólares, que es muy bueno. Si logramos el 10% de esta semana, pues Indiegogo, que es con quien estamos haciendo esta colecta, pues nos ayuda a hacerlo más rápido.